Hoy hablamos en el programa del aniversario 20 del lanzamiento de una de las canciones más emblemáticas del pop de Baby One More Time de Britney Spears y hoy recordaremos un álbum clásico de los 80's que este 2018 cumple 30 años, me refiero a Forever Your Girl de la gran Paula Abdul. Vamos a ver este reportaje. En Estados Unidos el deporte y el espectáculo van de la mano, mientras que dentro de las canchas y las duelas los atletas otorgan actuaciones memorables lanzando pases o encestando canastas, al mismo tiempo un grupo de jóvenes animan a los deportistas a lograr sus proezas, mujeres con un gran talento y exuberante belleza. Pero, ¿qué pasa cuando una de ellas rompe el molde y se roba toda la atención de los espectadores? Ese fue el caso de Paula Abdul, que durante la década de los 80 deleitó a todos los asistentes al Forum Inglewood en Los Ángeles. En aquel momento era el hogar de uno de los equipos con mayor arraigo en la Unión Americana, los Lakers. Esta explosiva combinación de popularidad y talento de Paula la llevaron a sobresalir, por lo que rápidamente captó las miradas no solo del público, sino de los artistas. Y vaya casualidad, los Jackson, una familia de cantantes y excelentes bailarines como Michael y Janet, fueron los primeros en contactarla para convertir a Paula en su coreógrafa personal. ¿Quién iba a pensar que la oriunda de San Fernando, California, pasaría de las duelas a ser la coreógrafa personal de los Jackson para sus videos musicales y espectáculos en vivo? En particular, uno de los más importantes del siglo XX, el Victory Tour, que reunió a la familia Jackson y que tuvo un impacto mayúsculo en la industria del entretenimiento moderno. Un concierto redondo que combinaba música, baile, pirotecnia y toda la parafernalia característica en Michael, que a día de hoy reporta ganancias superiores a los 180 millones de dólares. Para 1988, Paula entonces decidió emprender un camino como cantante, justamente hace 30 años con la salida del álbum Forever Your Girl. Ahí dio muestra de todo su talento más allá de la destreza corporal, convirtiendo canciones como Straight Up, Cold Herded y Opposites Attract en himnos de la década. Eso no fue todo lo que conseguiría. De hecho, este mismo disco debut poco a poco fue cobrando fuerza en cuanto a ventas y popularidad, por lo que luego de 64 semanas de su lanzamiento, alcanzó la primera posición del Top 200 de Billboard, en donde permaneció por 10 semanas de reinado. Esta inercia positiva se mantuvo para su segundo disco Spellbound, que gozaría de un éxito aún mayor. Para entenderlo, solo hay que tomar en cuenta que por aquel entonces el videoclip musical causaba furor en la industria y contaba con millonarios presupuestos para desarrollar historias que acompañaran a las canciones, y ahí radica la gran fórmula de Paula. Ella conocía esa parte del espectáculo mejor que ninguna. A pesar de contar con las bases musicales de pop, dance y rhythm and blues, este material se sentía distinto y terminaron pesando más las baladas, tal vez porque en 1991 el mercado estaba ávido de temas de este género, y por eso To You, The Promise of a New Day y Blowing Kisses in the Wind terminaron colocándose en los primeros puestos de las listas de popularidad. Para Paula, su tercer álbum ya no correría con la misma suerte en la preferencia del público, aunque siguió trabajando de cerca con otras celebridades como coreógrafa, y en esa selecta lista nos encontramos con hombres como Dolly Parton, George Michael y hasta Duran Duran, además de haber generado 54 millones de dólares en ganancias únicamente con su música. Ahora pasando 30 años del nacimiento de esta superestrella, que a día de hoy ha sabido mantenerse vigente, aunque fuera de la industria musical, formando parte de reality shows como American Idol, The X Factor y hasta So You Think You Can Dance, con lo que sigue cimentándose como una figura muy respetada en los medios. Para Blabla Show, Carlo Banegas.